La Secretaría de Desarrollo Social del Estado y el Instituto de Educación están estudiando una estrategia para que padres de familia o vecinos cuiden los edificios de las escuelas y no haya más robos. La estrategia es vigilar desde su casa o bien directamente en los planteles y si llegasen a encontrar irregularidades, den aviso a la policía. Se han puesto cámaras de videovigilancia, pero no ha sido suficiente. La idea es que los vigilantes reciban a cambio una gratificación por su tiempo invertido. El lunes, el gobernador del estado anunció que se han cometido muchos robos a escuelas del municipio de San Francisco de los Romo y por eso dijo, se debe buscar una solución.